El ciclismo antioqueño exaltó a uno de sus grandes dirigentes, a don Javier Ríos Marín, quien por más de 50 años se ha convertido en el alma de las escuelas y el trabajo del deporte del pedal y las vieras. Un periodista, Selmo Quirós, plasmó toda la vida de obra de don Javier Ríos en un libro que se presentó ayer. 55 años dedicados al ciclismo, medalla al mérito deportivo por los aportes y el impacto que el señor Javier Ríos ha tenido en esta disciplina y todas sus modalidades. Yo todo lo que hice por el ciclismo lo hice de una forma totalmente desinteresada, lo hice con todo el cariño del mundo. Y ese amor por el ciclismo es lo que hizo que don Javier descubriera talentos que hoy son referentes de este deporte a nivel mundial. Rigoberto Urán, yo particularmente lo traje de Burrao, en compañía del doctor Rodrigo Arboleda. Además del lanzamiento del libro, don Javier, bondad y liderazgo, que cuenta la historia y trayectoria de este referente del ciclismo antioqueño. Ha llenado el ciclismo de triunfos, de glorias y hecho por un personaje como don Javier Ríos, es una proeza. Entre amigos y viejas glorias del ciclismo, todos presentes para reconocer la labor del dirigente de 83 años.